Hola a todos, este es un pequeño video de lo que me encontré por estas fuertes lluvias que han estado últimamente y que lo que tenemos aquí es un escarabajo, vemos que es algo grande y que no se puede levantar porque está boca arriba y le es imposible poder voltearse vemos ahí que lucha para voltearse pero que no logra conseguirlo y vemos que estos son algunos de los pequeños insectos aparte de algunos sapos, ranas y que podemos encontrar que nos trae la lluvia así que simplemente se los quería mostrar, vemos ahí como se mueve el insecto y la pregunta sería ¿te dan miedo los insectos? o ¿qué tipo de insectos te dan miedo? así que responde en la caja de comentarios y bien esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!